Hoy Russian University te informa sobre cómo puedes estudiar alguna carrera en Rusia. Estudios en Rusia 2021. ¿Cómo cursar tu carrera de interés? Rusia es un país muy educado que resalta en todo el mundo. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el índice que se encuentra en Rusia deja a todos los países atrás, tales como Canadá y los Estados Unidos. Si te gustaría estudiar en la Federación, no te puedes perder este video. Para cursar tu carrera de interés, te recomendamos contar con una empresa que pueda ayudarte en todos los trámites necesarios para poder cumplir tus estudios en 2021. Russian University es la única organización certificada que representa de forma legal las universidades de dicho país. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. ¿Qué garantiza Russian University? Ingreso a preuniversitario sin examen de admisión. Documentos de admisión al preuniversitario en Rusia. Carta de invitación de la universidad de tu elección. Visa 100% garantizada. Cupo en tu residencia estudiantil. Asesoría en la compra de tu boleto aéreo. Recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Moscú, Rusia. Seguro médico. Requisitos para reservar tu cupo en la inscripción en universidades rusas para 2021. Para reservar tu cupo necesitas 1. Foto de buena resolución, escaneo de cédula. 2. Foto de buena resolución, escaneo de título de bachiller. 2. Universitario o certificado de último año, según sea el caso. 3. Foto comprobante de pago de inscripción de 90 dólares. 3. Pagar online, PayPal o pagar por depósito bancario. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué te gustaría estudiar en Rusia? Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!